¡Qué gusto saludarles! Bueno, pues este día tenemos el honor de contar con la presencia de uno de los que, para mí, uno de los mejores periodistas que existe en el León. El gran Jesse Villalpando, del periódico de esto. ¿Cómo estás, mi Jessy? No, hombre. ¿Cómo estás, mi Jessy? Me gusta estar contigo y con todo tu sufalo. Perfecto, mi Jessy. Bueno, pues vamos a platicar de este duelo adelantado de la jornada 9, porque la jornada 8 se juega el fin de semana. Qué raro, ¿no es el fútbol mexicano? Hoy jugamos la 9 y luego mañana la 8. Pero ¿no era mejor, Jessy, que se jugara primero la 8 y mejor la 9 el fin de semana? Porque prácticamente se están adelantando todos. No sé, dile a los directivos. Bueno, pues uno que más quisiera que todo fuera enorme. Es que parece que la Liga MX viaja en el tiempo, ¿no? Esa es una realidad, es como que viaja en el tiempo. Pero bueno, ¿cómo ves el partido entre la Fiera y la Máquina de Cereza y la Cruz Azul? ¿Cómo ves las ventajas, las áreas de oportunidad para el Club León? Mira, de lo que decía Viñas, no. O sea, haber sacado un juego donde estuviste 80, ¿qué te gusta? 87 minutos, un poquito más, con un hombre menos. Cuando en Guadalajara es ahora, mucho calor, mucho desgaste. Para mí, ¿qué puede ser el envión anímico que le dé a León para arriba? Yo siento que necesitaba una demostración así, un resultado así. Y quién sabe, ¿no? Es que las benevolencias del fútbol mexicano, Quiquita y León, te dan la sorpresa y le quedan lidos. Sí, esa es una realidad, que si agarras una rachita de tres partidos, te vuelves a meter. De hecho, incluso estaba en el lugar 14 de la clasificación y se fue hasta el lugar 11, ¿no? Entonces, eso le puede ayudar a un Club León que, vamos a recordarlo, No tendrá a José Luis Rodríguez, no tendrá a Andrés Guardado, no va a tener a Alfonso Blanco. Y, bueno, pues ahí hay otro jugador más, en este caso de Silván Barreiro, Que no estaría contemplado, más por precaución de un tema muscular. Pero bueno, ya son cuatro bajas y con todo y eso, Jorge Bava tiene que armar e ingeniárselas para enfrentar al superlíder del torneo, Que no tendrá ni a Dita, ni tampoco al Toro Fernández, ¿no? Que es una baja que ya sabíamos por esta lesión complicada que sufrió. Es correcto, pero aún así, bueno, Cruz Azul tiene gente de mucha experiencia. Creo que los remuerzos extranjeros en Cruz Azul han funcionado. Decían el tema de Piovi en el primer juego que tuvo, En una falla de la Rafal que incide en el resultado. Pero después de eso, bueno, el Cruz Azul, hay que recordar, inicia perdiendo. Luego empata en Juárez y en adelante ya no ha perdido, ¿eh? Y es un cuadro que defensivamente se muestra muy sólido. Hay que verlo con el ponch que se ha demostrado León en algunos compromisos, Sobre todo en el de la América, que quizás tuvo mucha llegada, Pero no tuvo la contundencia suficiente. Sí, y ahora habrá que ver el momento en el que llega Federico el Toro Viñas. Lo mencionaba, el tema del hombro. Parece que ya es hasta parte del estudio que hacen los rivales del Club León. Saben que no está al 100% y eso le puede ocasionar algunas complicaciones. Pero bueno, el León tiene que seguir encontrando equilibrio, Mantener el cero atrás, que eso es importantísimo. Y además, buscar que esas opciones que se generan al frente se puedan aprovechar. Eso es algo que requiere la fiera. Ser efectiva, sobre todo saber dar ese golpe, Certero, para que en este caso los rivales, bueno, pues vayan sufriendo, Vayan desconcentrándose, vayan abriendo incluso los caminos para que León pueda resolver los partidos. Ahora le toca el super líder y hay que decirlo, Cruz Azul es un equipo que me parece que con Anselmi ha encontrado, Después de muchos años, un estilo futbolístico, una identidad. Sí, después de todo lo que se dijo en el inicio, ¿te acuerdas? La pelea, la supuesta pelea con Juan Escobar, que si el vestidor estaba fracturado. Bueno, Cruz Azul ahí va pian pianito y había mostrado sus credenciales. Vamos a ver, porque meterse a León es cosa seria. De los últimos, los antecedentes son de Cruz Azul. De los últimos 10 partidos, Cruz Azul ha ganado 7 y 2 empates. Entonces, León no le gana a Cruz Azul desde 2019 y solamente le ha podido hacer desde ese año 4 golpes. Así que es muy difícil, ¿eh? Pronóstico para este partido, Jesse. Yo siento que León toma racha, porque aparte son dos juegos de local. Recibes a Anselmi el próximo sábado, sumas 6 puntos y te vas entre los primeros 5. Pero para mí León lo puede ganar 2-0, 2-0-2-1. Perfecto, Jesse. Bueno, pues ha sido un placer como siempre. No, 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 hombre. No, no, para mí estar en tu página, hermano, ya sabes, cuando quieras seguir. ¿En dónde te pueden seguir? ¿En dónde te pueden leer también? No, no, nos pueden leer, por supuesto, en El Sol de León. Y ya sabes, en el... Bueno, ya no es Cepia, pero en el Diario de los Pontistas, en el Esto. Gracias, mi Jesse. Bueno, pues un placer. Ya saben, hay que darle like y follow a Francisco Montes TV. Y hay que suscribirse al canal de YouTube de Paco Montes. Nos vemos a la próxima. Adelante, mi Jesse. ¡Nos vemos!